No puedo volver atrás, ya no estás Es tiempo de caminar, e ir a buscar Quizá un nuevo comienzo, quizá un nuevo final Es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de despertar Diferente, nuestro mundo, diferente, nuestro amor Diferente, diferente, eh, 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 eh Diferente, nuestro mundo, diferente, nuestro amor Diferente, 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 eh, 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 eh No puedo seguir en sombras, ya no más La vida no me espera para andar Sin puertas que estén cerradas Y sin muros en el alma, rompamos todas las rejas Es tiempo de libertad Diferente, nuestro mundo, diferente, nuestro amor Diferente, diferente, eh, 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 eh Diferente, nuestro mundo, diferente, nuestro amor Diferente, 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 eh, 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 eh Y de repente, ando siempre Y de repente, ando siempre Diferente, nuestro mundo, diferente, eh, 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 Eeeh, 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 eeeh